¡Veamos una interesante nota con la doctora Vicky Penadillo desde el Centro de Alergia y Asma! Ya está lista nuestra especialista, la doctora Vicky Penadillo, para preguntarle, como siempre, por nuestra salud, cómo cuidarla. ¡Bienvenida a su segmento! ¡Buenos días, queridos amigos 100% Fitness! Y estamos aquí para resolver todas sus dudas. Doctora Vicky, viene el cambio de clima, ya hace frío por las noches, uno ya no sabe qué llevar cuando se va a ir a dormir, si le aumenta una frazadita más a la ropa de cama. Y también consigo vienen todos los problemas de la famosa rinitis alérgica, y me incluyo dentro de ese grupo de personas. ¿Por qué el clima influye tanto en esta afección, doctora Vicky? Bueno, debemos saber que nosotros vivimos en Lima, ¿no? Para nuestros amigos que estamos incluso en los distritos más cercanos al litoral, hay una humedad muy importante durante todo el año, ¿no? Obviamente, en estas épocas, a partir de abril, mayo, junio, la humedad se incrementa a un porcentaje, a veces, del 95% y 100%. Esta humedad tiene un efecto muy importante, de dos maneras fundamentales que siempre se le afecta. Una es que la humedad en sí, como un factor, ¿no?, que uno respira, un factor físico, es irritativa para la nariz. Es decir, es como que si te pusieran algo que te quema, pues, y per se, el solo hecho de respirar un aire húmedo, irrita la naricita. Y el otro punto es que cuando ya uno nace con esta predisposición genética que yo heredé de mi mamá o de mi papá, que también tenían rinitis alérgica, asma, etcétera, Entonces, ya esa predisposición hace que cuando en casa haya mucha humedad, proliferen, ¿qué cosa? Los ácaros de polvo de la casa. Entonces, ambiente más cerrado, ambiente más húmedo, y sabemos nosotros que en invierno, las mamitas, los papitos, por el temor del frío, más bien cerramos todas las ventanitas, ¿no? En verano no es así. Entonces, esa humedad que se concentra adentro, sobre todo en los cuartos más pequeños, en el dormitorio, por ejemplo, hace que los ácaros proliferen, proliferen de una manera muy significativa. Y en un año, miren, en un año se ha visto que solamente la proliferación de estos animalitos microscópicos dentro del colchón puede hacer que el colchón aumente de peso así, de una manera, hasta un 50 a un 100%. Quiere decir que el impacto de la humedad se ve de esa manera. ¿Qué otros factores pueden desencadenar la rinitis? Así es, una importante pregunta y nuevamente nos abocamos a hablar de nuestro entorno. Es la contaminación ambiental. Y ahora ya hay estudios científicos que han demostrado en distintas partes del mundo, en metrópolis, en urbes grandes, que cuando el niño o el paciente alérgico tienen su vivienda ubicada muy cerca de avenidas, donde hay un gran parque automotor que se moviliza, o de zonas industriales, estas personas que tienen ese factor tienen una mayor posibilidad, uno, de expresar su enfermedad, y otro, de que esta enfermedad sea más intensa. La rinitis alérgica y el aire acondicionado tienen una relación muy estrecha. El aire acondicionado generalmente se enfría, ¿no es cierto? Es un aire frío, helado. Bueno, así como la humedad, esa temperatura que entra por la nariz es un factor dañino. En nuestro centro de alergia y asma tenemos la posibilidad de llegar a la causa de la alergia a través de una prueba cutánea, que también ya hemos explicado antes, y sobre todo a partir de eso, el paciente tiene la opción, la alternativa de poder tratar su alergia con vacunas, ya sea en gotitas o ya sea en inyectables, ¿no? Quedó clarísimo el tema, doctora Vicky. Ahora, la recomendación final para cerrar este segmento es sobre el uso de las mascarillas. Una vez que uno sale a la calle, este área está completamente contaminada, entonces no podemos hacer esto, ¿no? A cada rato, que yo veo que las personas hablan y se la suben, y se la suben, y esa manito que ya tocó una vez la mascarilla, ya es una manito también contaminada, y a veces uno se agarra los ojos, y ahí es donde lamentablemente nos disminuye la defensa, y obviamente, bueno, nos vemos expuestos. Pero ahora además hay que usar esto, nuestro protector facial. Importante también tenerlo puesto bien, por favor. Esto es necesario tenerlo porque protege contra los aerosoles que uno bota, cuando habla, cuando grita, aún con la mascarilla. Entonces, esta barrera protege de que eso no se vaya al ambiente. Es muy importante tenerla puesta, ¿correcto? Y no estarla levantando a cada rato porque de nada vale, ¿no? Hay que tratar de buscar la que mejor nos acomode, la que no nos pese, pero sí la que nos proteja, miren, prácticamente hasta la altura de la orejita. Así es, amigos. Así es, doctora Vicky. Muchísimas gracias por estos consejos, y por supuesto, seguir cuidando nuestra salud. Gracias mil, que le vaya muy bien y que siga atendiendo a sus pacientes. Muchísimas gracias, y siempre los esperamos en nuestro centro de alergia y asma, dispuestos a poder ayudarlos en todo para poder cuidar y prevenir ahora más que nunca las enfermedades alérgicas y respiratorias. Hasta la próxima semana.